No, 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 qué cosa. Qué episodio, y mira, podría terminar siendo el héroe, Jamed Alá. Y me imagino la concentración del al nacer en este momento. No, 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 Cristiano Ronaldo debe estar vomitando a Billis en estos instantes. No sabemos qué acaba de pasar, qué acaba de suceder. Pero ya jugamos hasta el 105, se los dije, se los dije. Ya son 15 minutos. Atención, viene Jamed Alá. ¡No, no, 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 no me lo puedo creer. ¡Gol! ¡Gol de la litigada! ¿Qué acabamos de ver, señor Gerberov? ¿Qué acaba de pasar? Ahí está, el dos goles por uno. Y mira, cuando parecía que lo de Bupensa había sido un error catastrófico, dice Jamed Alá, déjamelo a mí. ¡Cobra de la misma manera! Pero él si la manda a guardar, señoras y señores, lo está ganando y probablemente lo ganará el Ality Had. Pero qué personalidad, eh, la de Jamed Alá. Que además ahora está como líder de goleo tras estos dos penales. Ha convertido 8 en la campaña, 18 anotaciones igual al nigeriano y gala. Le da los tres puntos al Ality Had y la fiesta, la fiesta. Mira el chiquito cómo festeja, el chamacón. ¡Qué cosa! Acabamos de vivir. Y así festeja el marroquí con todos. Festeja porque sí. Tú decías, ¿qué personalidad? Yo pondría otra palabra. Otra palabra que agallas, que agallas, de verdad, para cobrar de esa manera. Como lo acaba de fallar tu rival. Y mira, te voy a decir algo, Gabriel Herberoff, lo llegué a pensar y no lo solté. Iba a decir, imagínate que lo cobrara igual. No puede ser. Y entonces el Ality Had, cuando ya es el minuto 106 con 54.